Ciudad Obregón dicen que van a quitar los carros que estén en desuso en la vía pública. A todos los propietarios le están haciendo un llamado para disminuir el índice delictivo y mantener en orden el tráfico vial de todos los vehículos que circulan por los caminos del municipio. La policía, a través de tránsito municipal, llamó a los dueños de los automóviles que se encuentran en estado de abandono en espacios públicos a regularse y no obstruir la vialidad. Manuel de Jesús Gutiérrez Arredondo, comandante de tránsito municipal, emitió un llamado a los dueños de vehículos en estado de abandono a quien exhortó a remolcar las unidades a un lugar no público. Lo anterior con la finalidad de no contaminar, contribuir a la circulación vial y evitar que pueda ser utilizado para la realización de algún delito. Sí, hay gente muy abusiva ahí que de pronto deja el carro por fuera de su casa, ya está lleno de polvo, ya ni siquiera tiene llantas, ya los carros prácticamente desmantelados, pero ahí los tiene en el barrio. Pero ahí tiene el cascarón obstruyendo el paso. Recordó que a los dueños de los vehículos en estado de abandono se le da un plazo de 72 horas para que pueda mover el automóvil. Ajá. Verás cómo le hacen caso a la autoridad. No, hombre, ahorita ya no va a haber ninguno después de haber compartido esta noticia con ustedes, amigo del auditorio. No creo que haya carros ya en estado de abandono aquí en nuestra ciudad. 72 horas le están dando para que los muevan. Enfatizó que el Reglamento de Tránsito Municipal de Cajemen, el artículo 63, el párrafo cuarto, inciso E, ándale pues, mencionan que por abandonar vehículos en la vía pública durante un periodo mayor de cinco días naturales, se entenderá. Por vehículo abandonado, aquel que los vecinos inmediatamente desconozcan su procedencia o propietarios, lo cual deberán denunciar por escrito o de manera verbal. Añadió que durante el mes de enero del 22, Tránsito ha notificado 170 dueños de vehículos en estado de abandono a la vía pública, de los cuales 153 fueron retirados por sus propios propietarios y 17 remolcados por una grúa al hacer caso omiso, mientras en el mes de febrero se registraron 143 avisos, 130 cumplieron y 13 fueron sancionados. Así que, pues, ahí está el llamado para todos aquellos que tengan vehículos de procedencia extranjera y que no sea extranjera también, pero que los tengan ahí por fuera de sus casas. Les va a ir como en feria si no se ponen bien. Hay que moverlos. Por ejemplo, aquí en redes sociales, amigos del auditorio, los que nos hacen el favor de seguirlos, de seguirnos, vemos cómo los carros, pues, ya están llenos de basura, ¿no? Totalmente abandonados, ¿no? Tienen hasta bolsas de plástico adentro, llenos de basura y todo ese rollo. Tienen hasta perros muertos. Es un relajo, ¿eh? Pero la raza no quiere hacer caso. Así es, totalmente abandonados y, como lo decíamos hace un momento, obstruyendo, eso sí, el paso ya sea de automóviles o de peatones, ¿no? Claro, muy bien. Ocupando espacio nada más. So.